y bueno ya estamos de este lado ay que tal el pan de elote divino y delicioso bueno pues ahora vamos a entrar en algo muy serio porque se encuentra con nosotros Jesús Mier él es maestro en estudios latinoamericanos y vamos a platicar acerca de oye que padre tema construyendo patria septiembre como mes nacional como estas? muy bien muchas gracias buenos días buenos días oye a ver como podemos construir patria caray porque si tenemos como problemitas no? es que si es una situación muy complicada porque para empezar hay que ver que nos significaría patria no? y que elementos conforman a la patria en la cuestión nacional podemos pensar en distintos elementos por ejemplo yo veo la decoración que tenemos aquí es están las marías están el mejillito están los colores y eso mismo ya denota que estamos en un mes patrio que tiene símbolos que nos dicen es un mes de México la bandera en el asta los colores la música todo ese tipo de cosas es lo que nos va dando una idea de como este mes tiene la función de hacernos sentir parte de un México claro pero de repente lo tenemos como si me voy al fútbol lo tenemos bien arraigado ¿no? somos mexicanos y no sé qué pero cuando pierde nuestro equipo se nos olvida que somos mexicanos entonces o cuando estamos antes de la frontera como mexicanos somos realmente muy susitos y pasamos la frontera y somos pero los mejores ¿qué pasa ahí? ¿será que no estamos entendiendo qué es también lo que debemos de hacer? puede ser es que aquí hay estos dos conceptos ¿no? lo de patria y lo de nación patria justamente es con que yo me identifico efectivamente yo soy de México se metieron con México y me esbrota la vena y digo cosas y publico y ando gritoneando y diciendo cosas y cuando es algo o de mi parte más bien es decir cuando nosotros estamos dentro de la casa y yo critico a la casa no pasa nada pero viene alguien de fuera y ahí es cuando cerramos filas y decimos vamos a unirnos y la nación es decir somos parte de algo todavía más grande y todos tenemos un mismo elemento que nos identifica sea una bandera sea el idioma sea el equipo que a lo mejor a muchos no les interesa pero de repente va a jugar México y me compro la playerita y lo voy a ver el hecho de que a lo mejor vayamos a otro lado y nos comportemos como ese espacio si tiene que ver sobre todo con la plasticidad de como nosotros nos entendemos en el espacio nos tratamos de adaptar porque somos ajenos y siempre sentimos ese problema cuando vamos a un lugar que no conocemos el de que me va a pasar la familiaridad es la madre del menosprecio y del desprecio en general claro sabes que hace varios años pues quitaron la materia de civismo en las escuelas y yo siento que ha sido el grave error porque no sabemos respetar ni siquiera el avaropatrio desconocemos muchas cosas desconocemos de civismo y yo creo que el civismo también entra dentro de esta parte de la que estamos hablando de los mexicanos si es una materia muy útil fundamental el problema es que muchas veces nos enfrentamos con gente que no nos puede terminar de explicar a profundidad lo que significan esos elementos cuando nos dicen la bandera que tienes que respetar y demás pero por qué qué significa no solamente es porque la vea yo ahí me tenga que formar todos los lunes a las 8 o 9 de la mañana hacerle honores a la bandera el verde por qué el blanco por qué el rojo por qué el águila qué función tiene y conforme vamos aprendiendo más podemos incluso llegar a criticarla y decir no, no me identifico tanto con ese lábaro pero lo respeto a encontrar ese balance específico en el de yo soy mexicano a lo mejor no estoy de acuerdo con las políticas de nación pero es una identidad nacional y patria el hecho de que no estés de acuerdo con las políticas no te exime de el querer a tu nación o del querer a tu país sí, claro a tu patria yo lo digo uno puede criticar muchísimo por ejemplo a México pero está también ese trabajo del Estado que ha hecho yo siempre he dicho que cuando veo la bandera enarbolada y cómo se está moviendo con el hasta bandera digo me gusta mucho me puede y ahí ese es el triunfo justamente de estas políticas estatales de en vela emociona te escucha el himno nacional y emociona te llora hay cuánta gente no de repente lo escucha y está conmovida se toca el pecho y está sintiendo que es parte de algo muchísimo más grande y yo creo que pero estas personas que les sucede esto siento que es gente con más años ¿no? porque si existía esta materia si no las metían por las venas el tener el respeto ¿no será que también por ahí nos está yendo mal? puede ser pero también hay que entender que tanto la educación como las personas es una cuestión evolutiva se tiene que ir viendo cómo van avanzando y cómo a veces los valores del pasado ya no cuadran en el presente y nosotros tenemos que comprender eso como personas que están viviendo el presente para no juzgar al pasado verlos como personas ultrasensibles nacionalistas que daban todo por su país no necesariamente ni tampoco que con los valores del pasado se nos juzga el presente el hecho de que por ejemplo alguien vea la bandera y no quiera llorar no significa que no se sienta mexicano no se siente identificado con lo que es México ¿sabes qué me gusta? este tipo de dinámicas en las que podemos empezarnos a sumergir y a rascar y a conocer y a entender ¿no? de diferentes temas pero entiendo que hay un lugar donde tú estás y está otro grupo de personas donde podemos entender muchos otros temas claro si yo vengo del grupo de intercambio de saberes Unity con I e Y es justamente un espacio donde nosotros lo que buscamos es acercar a los profesionales de las áreas al público en general porque muchas veces la academia o la escuela nos tienen cerrados y no podemos comentar lo que nosotros sabemos y es importante que tanto el profesional sepa comunicar lo que sepa como que la gente pueda acceder a ese conocimiento que es a veces privativo de las universidades o de las escuelas ¿cómo te localizamos? en Unity grupo de intercambio de saberes en Facebook ahí está nuestro administrador que los podrá asistir para poder realizar a lo mejor alguna asistencia o participar y nos localizamos en Valentín Gama 515 muchísimas gracias